Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy Tefeco, yo, Tefeuno, y aquí les traigo, en esta ocasión, otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y, bueno, porque, como sabemos, Mohamed Benzulayem pretende que la Fórmula 1 regrese a Sudáfrica y, como él dice aquí, sería muy bueno. Como sabemos, la intención del mandamás de la FIA, o sea, Mohamed Benzulayem, es conseguir hacer crecer el automovilismo en este continente, o sea, África, y el mandamás de la FIA Emirati piensa que sería bueno el regreso de la Fórmula 1 a Sudáfrica y, bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, con el crecimiento de la Fórmula 1 a nivel mundial, la expansión a otro continente está siendo cada vez masiva y, bueno, lejos quedan los calendarios donde mayormente se competía en Europa, habiendo aumentado las competencias en muchas zonas del planeta, bueno, solo queda un continente por el que disputarse una competencia África y, bueno, como sabemos, la Fórmula 1 ya corrió anteriormente en África. El Gran Premio Sudáfrica se disputó hasta en 36 ocasiones en su historia, mayoritariamente en el circuito Kialami. Bueno, la última vez que se disputó una competencia allí fue la temporada 1993 con el francés Alain Prost como el ganador y se trabaja ahora para volver. Y, bueno, no es la primera vez que se habla de aquello porque, como sabemos, el británico septuple campeón mundial Lewis Hamilton fue un fuerte defensor de que la Fórmula 1 debe volver a África. Bueno, de hecho, la Federación Internacional del Automovilismo, o sea, la FIA, ya acudió a Kialami la temporada anterior para estudiar la posibilidad de que el Gran Circo corra dentro de los cinco continentes. Bueno, aparte de eso, ya están trabajando para hacer crecer el automovilismo en ese continente. Y, bueno, tenemos muy buenos contactos en África. Debería presentarse más atención a dicho continente. En África tenemos un buen vicepresidente y estamos fortaleciendo los clubes allí. En algunas regiones comenzamos desde la base. Lo llamamos Motorsport Inavox. Esta es una caja que obtiene de la FIA. Contiene equipos muy simples como cronometradores y teléfonos. Así, al menos, podrás hacer pruebas de velocidad. Eso declaró el mandamás de la FIA, el emiratense Mohamed Benzulayem. Y, bueno, para el mismísimo Benzulayem, es bastante importante crecer inicialmente el automovilismo en este continente. De ahí, aquella iniciativa que dio comienzo, que ya no se puede construir la casa por el tejado. Y, bueno, si queremos crecer allí, no podemos hacerlo desde arriba. No puedo dar órdenes aquí. El agua no baja. Es al revés. Va de abajo hacia arriba. Hay que empezar por la base. Por eso, lanzamos recientemente Motorsport Inavox. Te lo enviaremos y te conquistaremos para el automovilismo. Eso continuó el mandamás emiratense. Y, bueno, sin embargo, aquella cultura automovilística sí está presente en Sudáfrica. A diferencia de otros países del mundo. Y, bueno, es por ello que tienen claro que si se vuelve, sería allí. Asegurando que sería bastante bueno para toda África. Y, bueno, en Sudáfrica tiene mucha historia en el automovilismo. Desde el año pasado se ha hablado mucho sobre si la Fórmula 1 volverá aquí al AMI. Eso sería muy bueno para África. También estamos pensando en un campeonato eléctrico en el que nos gustaría involucrar a este continente. Eso también estaría bien. No nos olvidamos de África, no nos olvidamos de China, pero tampoco nos olvidamos de Latinoamérica. Estamos aquí en el paddock de la Fórmula 1 y vemos claramente la emoción y el entusiasmo que hay. Eso admitió y bueno. Pero en algunas regiones no hay interés por la Fórmula 1. Para ello, el karting es como la Fórmula 1. Sus pistas son para ellos como la Fórmula 1. La subida de las colinas son todo para ellos. Siempre digo, no existe una talla única que sirva para todo. Participa con los miembros, escúchalos. Las respuestas pueden ser muy simples. Quizá solo quieran algo de apoyo en las carreras de montaña y entonces serán felices. Puede que no estén interesados en la Fórmula 1, la Fórmula 2 o la Fórmula E, pero siempre intentamos hacer eso. Y con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.